Así que, pues aquí estamos con Marco. Marco, platíqueme un poco más sobre tu historia. ¿Quién es Marco? Bueno, mi nombre es Marco Antonio Jaén, con nombre completo. Yo soy un chico de Costa Rica y, bueno, mi historia trasciende en lo que viene siendo, bueno, teniendo la necesidad de sobresalir, ¿verdad? De generar mis primeros ingresos en línea porque, literalmente, yo antes intentaba aplicar para cualquier trabajo como call center y así y en ese entonces, bueno, yo estaba aplicando antes de que pasara como algo que cambiaría mi mentalidad, pero después comentó eso. Bueno, estaba aplicando en diferentes call center y todo y siempre me rechazaban, ¿verdad? Y yo constantemente, bueno, trataba de mejorar mi inglés y demás, pero después llegó un punto donde, Bueno, yo ya tenía el inglés también que me metí a un call center y casi paso la prueba para que me aceptaran en 2021, creo que fue, pero literalmente no me metieron porque el entrevistador no me quiso dar el visto bueno, ¿verdad? Y la cuestión es que, después de ahí, yo ya dije, como no, esto, ya no quiero trabajar, ya no quiero buscar concertes, nada. Y después de eso vino una situación con mi papá que fue en media pandemia COVID que, literalmente, lo mandó al hospital y yo estaba, literalmente, pensando que cualquier cosa podía pasar, ¿verdad? Porque estaba en una situación muy grave y, bueno, mi papá es un milagro ahorita, viviente. Y la cuestión es que yo, en ese momento, supe que en cualquier momento la vida puede dar un giro completamente inesperado. Entonces, en vez de quedarme con los brazos cruzados y ya sabiendo que un trabajo normal no me daría como lo que viene siendo la suficiente libertad de ganar dinero, ¿verdad? Como yo me lo propusiera, porque es como por salarios que lo asciendan y cosas así, decidí empezar a buscar maneras de generar mis primeros ingresos online. Primero me compré un libro, ¿verdad? Que hablaba muy bien del marketing y de ahí empecé a consumir más contenido de marketing y yo dije, como, debería dedicarme a dar servicios de marketing. Entonces, ahí escaló la idea de crearme una agencia de marketing digital. Al principio, empecé sin ningún curso. Recuerdo que había tenido un socio cuando yo empecé relativamente, pero al final no fue tan bien, la verdad. No sabíamos como el paso a paso y al final, al cabo, yo era el que hacía todo, básicamente. El otro socio no hacía nada. Entonces, la cuestión es que yo seguí y justo cuando estaba con ese socio, justo estaba buscando cómo crear tu agencia de marketing 2023 en YouTube y me salió la voz, literal. Y yo hago, está interesante, voy a meterme a ver. Y después de consumir los contenidos como por literalmente un mes y ya después de ver un testimonio que tenías, no recuerdo quién era. Era un chico con lentes, ay, no recuerdo, que dijo que facturó como 40k con su agencia, no recuerdo bien quién era. Pero la cuestión es que yo viendo el testimonio decidí tomar acción y en eso agendé una demo call que tenías ahí. Y bueno, me convenció bastante lo del sistema, del proceso y todo y empecé. Y me metí y la verdad es que yo estaba como, ok, ¿qué hago acá? ¿Me van a querer? ¿No me van a querer? Entonces, estaba como, ok, 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 esos no, esos no. Entonces, bueno, empecé con los módulos y así fue como literal, me logré formar un mejor. O sea, me ahorré demasiado camino, demasiado. Y ya supe como, cómo conseguir mis clientes con los primeros módulos y cómo es que funciona una agencia de marketing. Y literalmente eso me ayudó como que a cambiar mi mindset y decir como, si otros pueden, yo también puedo hacerlo. Entonces, ahí fue donde me empezó como la jornada de entrar a SMMEA Startup. O sea, que por lo que veo, o sea, tú tienes una historia como muy similar a la mía también. O sea, porque yo también como que tuve una situación ahí como muy complicada, o sea, con mi familia. O sea, como que eso como que te ayuda como a salir adelante, creo yo. O sea, empezamos, creo que ambos empezamos con una motivación que venía de la inspiración, ¿no? De que estabas inspirado de que a tener resultados, de que a ganar tu propio dinero, de que como que empezas a tener tu propia libertad. Pero de la nada como que la vida cambia y como que a muchos nos sucedió como en la pandemia. Literal de la noche a la mañana cambia tu motivación de inspiración a una motivación que viene de la desesperación. Y creo que es algo como muy similar. Y pues lo bueno es que empezaste a tomar acción. Además de, antes de que encontraras como el canal de YouTube y el video, o sea, llegaste a probar como algún otro modelo de negocio como así como de esos muy populares que hay en todos lados en YouTube. Pues, sí, dropshipping. Y la cuestión es que, bueno, por de hecho ni empecé porque, o sea, primero no encontré el producto de cómo hacerlo. Después solamente di como que un curso ahí en YouTube y listo. Después vi Amazon FBA, ni pude hacerme la cuenta porque no estaba disponible en Costa Rica. O sea, entonces al final me quedé con las ganas. Pero, ¿muevelo de negocio? Ninguno. Así como que haya entrado de una dentro. Bueno, creo que sí, el trading, el trading. Definitivamente fue el trading. De trading de criptomonedas, pero empecé con 10 dólares. ¿Pero y qué tal te fue con el trading? Pues, no terminé en pérdidas, pero bueno, fue algo como tipo... O sea, había un mes en el que ganabas, o sea, un día que ganabas mucho y luego perdías mucho, o sea... Sí, pero cuando estamos hablando de mucho era, si acaso, 5 dólares. Ah, ok. O sea, terminé saliendo tablas, si no decir un poquito más arriba, pero sí, o sea... Y ya me di cuenta con esa experiencia del trading que dije como... No, es que... O sea, aquí tal vez funcionaría, pero no tengo la plata para invertir en eso. Y la plata que tengo, no es una plata que puedo arriesgarme a perder, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿por qué te terminó llamando la atención el modelo de negocio de las agencias? Porque en ese entonces, cuando me compré aquel libro, que es el de Ror Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre... El compa, cada rato, estaba hablando de marketing, que todo el mundo debería saber comercio internacional o marketing. Y yo, marketing, marketing, marketing. Y solo decía la palabra marketing y en Twitter me estaba saliendo... Estos son los modelos de negocios que tienes que seguir, CRO, SMMA. Justo fue ahí en un tweet, que no recuerdo quién fue, que salió la palabra SMMA. Entonces, ahí me puse a investigar y, bueno... Ahí terminé como que teniendo como chats con gurús en España y de todo un poco. Y, bueno, al final me cobraron como una barbaridad, ¿verdad? Y al fin y al cabo, no sé, la verdad es que no me inspiraron confianza, no sé. Es que yo tengo un sexto sentido para eso. Claro. O sea, ¿y por qué cuando viste mi contenido y así fue como diferente? Como que me diste confianza, no sé. Fue como que... Primero hice como mi investigación, ¿verdad? Para ver si vos aplicabas el mismo modelo que enseñabas. Y, bueno, ahí encontré tu página de Centennial, vi que tenías clientes y yo digo... ¿Eh? Parece verídico, ¿verdad? Entonces, después del periodo de tener la llamada de Temo, ¿verdad? Me quedé como tres semanas pensándolo. Ok, yo dije como... ¿Me meto al curso? ¿No me meto al curso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo dije como... Bueno, vamos a ver. ¿Qué es mejor? ¿Pasar por un camino lleno de piedras, pilosas? O pasar por un camino que también tenga piedras, pero con zapatos en vez de descalzo. Entonces, yo dije como, bueno, vamos a ver si aprendo algo nuevo. Y al final me convenció bastante como lo que tenía todo desgloseado en la landing page. Y yo dije como... Bueno, tarjetazo, listo. ¿Hace cuánto que entraste a SMMA Startup? ¿Cuándo fue eso? El año pasado, en 2023, creo que fue en marzo. Ya. O sea, más o menos, ¿cuánto estabas facturando antes de entrar a SMMA Startup? Ni un duro. Así empezamos todos. Así empezamos todos. Sí, ni un duro, pero yo recuerdo que tuve malas experiencias con clientes que literalmente me decían que sí, que después me pagaban y después no me pagaban. Ya. Y ahora que ya estás dentro de SMMA Startup, ¿cuánto estás facturando al mes? Ahorita estoy facturando alrededor de $1,500 dólares al mes. Ok. Pero todo depende de cómo me lo proponga, ¿verdad? O sea, he visto como que ya está en mis manos literalmente si quiero facturar más o menos. ¿Y cuál ha sido el mes que más has facturado? Fue el mes pasado que fueron $1,700 dólares. Como que ya estoy en ese balance entre los $1,000 dólares siempre. Y bueno, la cuestión es que literal se siente diferente saber que nunca necesité un trabajo 9-5, o sea, un trabajo de oficina para poder generar mis primeros $1,000 dólares. Que eso es más que el salario mínimo aquí en Costa Rica. Y la cuestión es que se siente bien, pero a la vez extraño saber que logré como dedicarme a hacer lo que a mí me gusta, que es mi propio negocio, y que a la vez me permite tener tiempo para hacer otras cosas. O por ejemplo, escalar el negocio, cosas así. Te da mayor libertad, ¿no? O sea, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, en el lugar donde tú quieras. Exactamente, sí. O sea, todo es desde la compu, ¿verdad? Y también de vez en cuando, con algunos clientes voy a hacer unas producciones y todo, ¿verdad? Porque a mí me gusta grabar. Pero no lo siento como trabajo. Lo siento como un hobby, me encanta. Y la verdad es que siento como que esto es una bendición, la verdad. No tengo que liar con dolores de cabeza, clientes malhumorados. Por ejemplo, lo que hay en un call center. Todo es demasiado bueno. Y además del dinero, porque sí, el dinero es como importante, ¿sí? Pero a mí no me gusta verlo como el último recurso, como el recurso más importante, como glorificar el dinero. Es simplemente como una métrica que te ayuda como a ver tu progreso. Pero justo por eso, además del dinero, ¿qué más te ha dejado el programa? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha dado el programa, además del dinero? Me ha dado la mentalidad de saber que yo soy capaz de hacer lo que yo me proponga. Es que todo cambia cuando cierras a ese cliente. Ese primer cliente te abre la mente. Sí, por supuesto. O sea, y lo que enseñas vos ahí en el módulo de ventas, literal, es un game changer. Porque si uno sabe vender, el cielo es el límite, literal. Y, o sea, hasta yo me sorprendo de la facilidad que yo tengo de vender. O sea, literal, yo ya digo como, ¿qué clase de superpoder acabo de desbloquear? Literal. Y sí, también, aparte del dinero, la capacidad de ayudar a mis papás, ¿verdad? Porque yo sigo viviendo con mis papás. Porque, bueno, nosotros alquilamos casa y todo. Y yo sé que tengo un deber con mi familia y es ayudarles y sacarla adelante, ¿verdad? Y hoy en día, literal, he tenido la capacidad de incluso pagar el alquiler de mi casa, cubrirlos un mes. Y ya quitarles de encima muchas cosas que venían pagándome, como, por ejemplo, cursos. También lo que viene siendo, ahora yo ayudo con los recibos de la casa. También simplemente ayudo. Y ya, ya tengo la capacidad de proveer a mi familia que tanto sacrificó por mí. Y la verdad es que se siente bien saber que uno tiene esa capacidad, realmente. Creo que, en mi experiencia, es el mejor sentimiento del mundo. O sea, creo que ni facturar lo que factures. Nada se va a acercar al sentimiento de poder acercarte con tus papás. Tomar a tu papá o a tu mamá de la mano y decirle, todo va a estar bien. De que yo me voy a hacer cargo de que estemos más tranquilos, que estemos más seguros. Y, pues sí, muchas veces a los padres les puede costar eso, como que el hijo, como que ayude con todas esas partes, porque es como que es su responsabilidad. Pero yo lo veo como todo lo contrario, ¿no? O sea, muchas veces mis papás me dicen como, oye, es que no es tu responsabilidad esto. Y es como, sí, no, ok, no es mi responsabilidad, pero no puedo no hacer nada. A lo mejor y no es mi responsabilidad, pero es una responsabilidad que yo me quiero poner. Y es una, es lo mínimo que yo puedo hacer por ustedes, que me han dado todo, ¿no? Claro, por supuesto. Es un deber como que tiene uno como hijo y la verdad es que lo que he aprendido es que puedo cumplir con uno de mis propósitos, que es literal devolverle todo a mis papás. Y obviamente tengo otras metas que aún tengo que cumplir, pero el saber que yo ya tengo esas habilidades, o sea, sé lo que es fundamental para lograrlo, me llena bastante. 100%. Y regresando un poco a tu agencia, ¿qué es tu agencia? ¿A quién ayudas? ¿Cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu servicio? Cuéntame un poco. ¿Cómo se llama? Cuéntame de tu agencia. Ok. La cuestión es que en mi agencia, literalmente, la tengo como de nombre Capital Mides, pero últimamente la he utilizado más como mi marca personal, ¿verdad? Porque siento que, no sé, simplemente me gusta más utilizar mi cara y yo ofrezco lo que es servicios a e-commerce, ¿verdad? Ya va desde los, de Facebook Ads hasta lo que viene siendo optimización de sitios web. Y también para tiendas en línea. Y específicamente, sí, seguí lo que me dijiste, anecharme, porque es mejor para que uno se vea como un especialista en eso. Incluso, ese consejo me ha permitido cobrar más por clientes, ¿sabes? Cabe mencionar que la cantidad que yo gano con todos los clientes y todo, o sea, es neto. O sea, lo que te estaba diciendo era neto, puramente neto, descontando los costos operativos y todo, o sea, imagínate, ¿verdad? Y siempre los consejos que vos has dado de, ok, tenemos que tener cierto margen de ganancia en esto, hay que manejarlo así y todo, me ha ayudado para literalmente no trabajar así como que yo tenga un 20% de ganancia, porque si no es escalable. O sea, los consejos que vos me has dado me han servido bastante, la verdad, para organizarme y manejar todo como lo haría una persona que ya lo sabe, ¿verdad? Claro, o sea, y ahorita más o menos qué utilidad tienes, qué porcentaje de utilidad, cuál es tu rentabilidad en la agencia. Como 70%. Ok, o sea, el 70% de lo que ingresas es para tu bolsillo. Sí, 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 ya lo utilizo para, como ya te dije, para ayudar a la casa, para reinvertir en mí mismo, ¿verdad? O sea, en mi educación y cosas así. Claro. Entonces, es importante como que nunca parar, literal, o sea, ya tengo ese apalancamiento que fue aprender todas esas habilidades que aprendí en SMMEA Startup y ya lo estoy utilizando. O sea, yo te dije que yo nunca he tenido un trabajo, la verdad. Claro. Y hasta me atrapó así que no tengo ningún título universitario. Yo tampoco, hermano, yo tampoco. Yo me salí de la universidad para poderme dedicar a mi agencia en ese entonces. Pero entonces, ¿tú entraste a la universidad o tú nunca entraste a la universidad? ¿Cómo fue tu experiencia con el sistema educativo tradicional? Yo he estado en dos universidades, ¿verdad? Ahorita estoy en una, ¿verdad? Porque es una que mis papás me llevaron pagando desde que empecé en esto, ¿verdad? De las agencias. Y curiosamente, ahora yo soy, yo ya les dije como, tranqui, yo la pago ahora. Yo termino de pagar eso. Y, o sea, ya les quité ese peso de encima, ¿verdad? Entonces, la primera universidad que yo me metí fue para ver si me enseñaron algo de marketing digital, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que yo me metí y a los dos meses me salí. ¿Por qué? Porque yo supe que no me estaban enseñando a generar plata. Simplemente lo veía como una pérdida de tiempo porque cuatro años, o sea, cuatro años que hubieran sido... O sea, yo me puse a pensar fríamente y dije como, cuatro años, como cinco mil dólares en la carrera. No, nunca, la verdad. Entonces, yo dije como, mejor me salgo de esta universidad y les dije a mis papás, quiero tomar cursos en línea de emprendedores, pero sí me insistieron de que fuera a la universidad y todo. Entonces, yo me quedé como, bueno. No, no, no estoy estudiando un bachillerato ni nada. O sea, lo que estoy sacando es un técnico, al fin y al cabo, algo que no me quite tanto tiempo. Si acaso, cuatro horas al día. Pero es cosas como que retroalimentativas, al fin y al cabo, ¿verdad? Pero al final, yo viendo en esta universidad que estoy ahorita, o sea, sí me han enseñado cosas como de marketing digital, básicas, pero en sí no me han dado la fórmula de cómo ganar dinero con esas habilidades. O sea, me enseñan que es muy bonito el buyer persona, que... Como mucho de la teoría, ¿no? Pero nada... La teoría, sí, la práctica. No hay nada, literal, no hay nada. Como tipo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay cosas de Facebook Ads que estoy en desacuerdo con la gente de la universidad, ¿verdad? Y cosas así. ¿Y no le das clases al profesor? Sí. ¿Sí? Hubo una vez que estábamos en una clase virtual de Facebook Ads y yo estaba poniendo algo como de que vamos a utilizar presupuesto total y yo le dije, ¿pero por qué presupuesto total? Ay, es que así me funcionaba yo. Bueno, la verdad es que yo recomiendo utilizar diario por esto, 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 porque, o sea, literal, esto nos da oportunidad de escalar, de ver lo que está funcionando bien, lo que no está funcionando bien, etc. Y también las configuraciones de los anuncios no me convencían mucho. O sea, yo veía lo que es el panel de Facebook Ads del profesor y era un desmadre. Un desmadre. Y yo me quedaba como, ojalá este profesor nunca vea este video, nunca voy a decir el nombre, pero literalmente al finalizar el módulo de técnico, me dijo, Marco, vos sos increíble, que no sé qué, vos sos un crack, tienes un gran potencial, no pares, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, gracias. O sea, dirías que 100% has aprendido mucho más dentro del programa que años de universidad. Por supuesto, sí, porque lo que enseñó el programa es cómo es literal las cosas en la calle, ¿ok? En la realidad, o sea, irse a las trincheras, literalmente, a conseguir un cliente, o sea, es muy diferente la teoría, porque literal, a mí me pasa que yo cuando entro a la universidad, porque aún sigo yendo, me siento como que no debería estar ahí, yo me siento como... ¿Inadaptado ahí? Inadaptado, sí, yo me quedo como soy impostor o algo así, porque literal, yo converso con muchas personas en la universidad y la mentalidad que tienen no es la misma que la que ha adquirido con el programa y todo, o sea, la gente dice como, ay, necesito un trabajito en marketing digital, y yo, ¿querés en su propio trabajo? Y yo, pero no, es que no sé vender, aprende a vender, así, mande, o sea, vaya, experimente, y todo, o sea, no tiene nada que perder, está joven. Y la gente, la verdad es que yo veo universitarios que dicen como que el camino seguro es un título universitario, y para mí no lo es, o sea, ojo, quiero enfatizar acá, en las llamadas de venta que yo tengo, lo menos que me piden es el título universitario, o sea, yo les digo, mira, yo lo grabo esto, 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 tengo tal garantía, ¿qué te parece? Cerrado. Déjame decir, o sea, literal. Y ahorita me estás platicando antes de que grabamos que estás teniendo un montón de llamadas, ¿no? O sea, ahorita más o menos cuántas llamadas tienes a la semana, de que con clientes potenciales para tu agencia. No sé, perdí la cuenta, la verdad, o sea, por ejemplo, aquí puedes ver mi pantalla, hoy tuve dos llamadas, bueno, aquí yo utilizo una pizarra acá, tuve dos llamadas ya, y, o sea, literalmente, tanta es mi presencia en redes y el proceso de venta que yo, literalmente, en menos de 10 minutos, puede que haciendo una llamada, literal, porque ya sé como mandar a leer los mensajes a la gente, cómo hablarles, cómo convencerlos de venderles primero la llamada, que es lo que vos enseñás, y ya después viene lo bueno, la llamada, sé cómo cerrarlo o cerrarla y joya, la verdad, muy fácil. Es que literal, o sea, yo me sorprendo a veces, porque yo siento que tengo un buen porcentaje de cierre de venta, muy alto, la verdad. ¿Y de dónde aprendiste a vender? ¿Videos? ¿De quién más? Un buen maestro, un buen maestro. Un maestro, sí, o sea, literalmente. Y, por ejemplo, cómo se ve un día en la vida de Marco, o sea, cómo se ve tu día en la agencia, platiquemos un poco, o sea, porque tienes estas llamadas, también estás ya con clientes obteniendo los resultados, o sea, cómo empaquetas todo eso en un día, o sea, cómo se ve tu día en general, o sea, desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿cuál es tu rutina? Ok, primero empiezo con lo que es levantarme, verdad, comer y demás, y primero lo que hago es ir al gimnasio, verdad, porque yo sé que un cuerpo sano, mente sana a la vez, y bueno, después de eso llego a la casa y sigo bastante el protocolo que vos enseñás, que es el monk bond, que es básicamente como que tener negociables y no negociables, y la cuestión es que literal he seguido tanto ese protocolo que, o sea, para mí ya es un hábito, literal no hago algo de ese protocolo y yo digo, ¿qué pasó acá? Me siento raro, o sea, siento como que no haya respirado, literal, y o sea, a uno se le hace rutina hacer las cosas que son necesarias, como por ejemplo, planear la estrategia de ventas, agendar llamadas, prospectar, que obtenerle resultados para los clientes, seguir los procedimientos, administrar toda la agencia, hablar con el team y todo, o sea, literalmente esto es lo que yo hago en el día, y la verdad es que gracias a como que esa lección que vos tenés de el brain gym, o sea, del entrenamiento de la mente, a mí me ha cambiado las maneras de ver como lo que hago del día a día, o sea, no lo siento como trabajo, y la verdad es que siempre cuando estoy caminando en la calle, siempre voy pensando en la meta, siempre, no se me quita, y a mí se me pegó lo que vos haces, que es esto, lo del método ABA, se me pegó, inconscientemente lo hago pensando como en mis objetivos, vos haces esto, ¿verdad? Sí, aprieto el pulgar cuando estoy visualizando como que tengo éxito, aprieto el pulgar para que mi mente se acuerde como de ese sentimiento que estoy sintiendo cuando lo visualizo, cuando ya esté en mi día, esté en una llamada, esté en lo que sea, lo aprieto y como que regresa esa motivación, esa hambre y como que esa memoria, ¿no? de ese recuerdo de por qué hago lo que hago y como hacia dónde voy. Claro, por supuesto, o sea, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo no me doy cuenta y tengo la mano así, y estoy justamente pensando en eso, o sea, es algo como que ya reprogramé mi cerebro para seguir la meta, literal, sí, la verdad es que mucha gente dice que la mentalidad, que eso no sirve, que no sé qué, o sea, a mí me sirvió lo que puedo decir, a mí me sirvió y establecer buenos hábitos es lo esencial y mi día a día sí se resume en eso, buenos hábitos y aprovechar el tiempo al máximo, siempre, no desperdiciar ningún segundo. Y ahí mencionaste varias, varias cosas que te han ayudado como en tu éxito, pero, o sea, si pudieras resumirlo todo en uno, o sea, ¿por qué hoy en día has tenido éxito? O sea, ¿cuál es la razón por la que tienes éxito? Disciplina. Sin ninguna otra respuesta yo diría que disciplina sí fuera la única, obviamente vos diría que haber tomado al mentor indicado también, ¿verdad? Pero sin disciplina no hubiera aplicado lo tuyo, ¿sabes? Claro. O sea, si no hubiera tenido disciplina, la constancia, vos me hubieras podido enseñar como generar un millón de dólares al día, literal. Pero si no lo haces y no te mantienes consistente, pues no vas a tener esos resultados. Y eso es algo muy cierto, o sea, aunque a la gente le parezca como una cosa loca, pero es que la realidad es que el secreto es eso, mantenerte consistente y disciplinado. Y si es una agencia o si es lo que sea que vayas a hacer es intentar todos los días, levantarte todos los días, ponerle el trabajo. Aunque no tengas resultados, mantenerte consistente porque eventualmente vas a obtener resultados. Y por eso es que es muy buena una agencia, o sea, porque en una agencia puedes intentar, intentar, intentar y pues no te va a costar dinero, no vas a estar perdiendo dinero. O sea, simplemente vas a estar como aprendiendo. Y creo que esa es básicamente la fórmula secreta para tener éxito. O sea, la realidad es que no necesitas nada más. Y hay mucha gente que, literal, o sea, para todos los que nos estén viendo, si tú ves, si alguien entra a la mentoría, al programa y no aplica las cosas que hay dentro, no se mantiene consistente, pues obviamente va a ser puro humo. O sea, va a ser como un programa que te vende humo. Pues sí, claro, porque si no tomas acción, no vas a ver resultados, tal cual. Y obviamente así va a ser humo. Pero si pones el trabajo, si te mantienes consistente y si sigues el paso a paso, como dice Marco, pues vas a obtener resultados. Claro, sí, por supuesto. O sea, es cuestión de tiempo, literal. Es cuestión de tiempo para tener éxito porque hay veces que muchos emprendedores se rinden antes de tener éxito, de meter ese primer gol, ¿ok? Entonces, sí, es algo como que es de constancia. O sea, eso va a sonar como un poquito feo. Pero hay más gente empleada que emprendedor. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente que esté dispuesta a tener este grado de disciplina que, bueno, yo había agarrado por las lecciones de Memo y demás. O sea, literal, tener un mentor fue como la mejor inversión que he hecho. ¿Y qué le dirías a alguien que se está pensando entrar a la mentoría? ¿Y qué está esperando? O sea, si se quiere quedar donde está, quédense donde está. Pero tiene la oportunidad de poder hacer un cambio en su vida. O sea, literal, el valor que hay en este programa. O sea, es demasiado, demasiado, la verdad. Muchas gracias, Marco. De verdad, lo aprecio bastante. Ha sido para mí y sigue siendo para mí un placer de trabajar contigo, de que sigues ayudando en todo este proceso. Y te agradezco mucho por sentarte a platicar un rato conmigo y contarme tu historia y tu testimonio. No te preocupes. Es lo menos que puedo hacer, literal. Después de haberme enseñado tanto y ayudarme tanto, la verdad. Gracias a vos, más bien. Lo aprecio mucho, hermano. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, eso ha sido todo por este pequeño testimonio. Gracias, Marco. Nos vemos. Nos vemos.